Un consejo para los que estáis teletrabajando y además tenéis situaciones en las que tenéis a los niños en casa, dependientes, los vecinos, el ruido, la dificultad de concentrarse. Bueno, pues algo que viene de la investigación y de muy buena mano es capitalizar en los hechos positivos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues capitalizar quiere decir compartir y por lo tanto, en cierto modo, hacer crecer aquello bueno que ha pasado. Entonces te animo a que al final del día, al final de cada jornada laboral, pues capitalices en algo positivo que te haya sucedido. Pues con las personas con las que tienes cerca, puede ser con alguien con quien hables por teléfono, puede ser alguien con quien estás compartiendo tu hogar, una persona de tu familia, etc. Capitaliza en algo positivo, compártelo, coméntalo, aunque hayan habido cosas también negativas, capitaliza en un hecho positivo, porque eso te hará tener más energía al día siguiente y en ese mismo día para seguir afrontando todas las cosas que tenemos que seguir haciendo. Así que mucho ánimo, vamos a salir de esta, no sé si fortalecidos, pero vamos a salir mejores porque habremos aprendido. Ánimo.